Las elecciones generales se realizarán el domingo 11 de abril, por lo tanto se deben cumplir distintos protocolos de bioseguridad. Uno de ellos es evitar las aglomeraciones con la finalidad de no contagiarse de la COVID-19, por lo cual la OMP recomienda que realices tu votación en un horario diferenciado según la terminación del último dígito del DNI. Conozca aquí en qué horario te corresponde asistir al centro de votaciones. Solo ingresa a eleccionesgenerales2021-OMPE y en la página principal aparecerá detalladamente los horarios propuestos. De 7 a 9 de la mañana, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad y de riesgo. Y entre las 9 de la mañana y 7 de la noche, la recomendación sería por turnos, de acuerdo al último dígito del DNI. Si por cualquier otro motivo no puedes cumplir con el horario establecido, de igual manera podrás realizar tu votación.